¿Nos ponemos de pie? Siendo las 9 y cuarto de la mañana, damos inicio a esta sesión ordinaria número 86. Saludar a las procesales, procesales, señores municipales, a todos los que se ven en nuestra comuna. Pueden tomar acción. Punto número 1 de la tabla, por votación o rechazo a esta sesión anterior. No hay actas para votación. Correspondencia recibida despachada. ¿No hay correspondencia recibida despachada? ¿Me permite? Buenos días. Buenos días, colegas. Buenos días a toda la gente que nos está viendo. Hay una correspondencia, yo envié dos correspondencias que fueron leídas. Una es la carta de una vecina del sector La Isla, un tema de un viaje a Mendoza, que hizo un reclamo y lo mandó a todos los concejales y la envié yo a la Secretaría Municipal para que sea leída. Y la segunda es una correspondencia del fallo definitivo de la Corte Suprema en el caso de la señora Nora Ramos y Soledad. Eso está, yo lo mandé y de hecho me lo van a traer. Me gustaría que eso se leyera, eso ya es una sentencia definitiva. ¿La tiene ahí? No, no, perdón, perdón, lo que pasa es que también llegó otra carta del Club Deportivo Magallanes, también me gustaría que se pudiese incorporar para ser leída, llegó el 20 de noviembre. Ah, pero hoy día, ya. No, ayer. Ayer sí, pero está la correspondencia para revisar la ley. Pero podría darse la lectura, si es una cosa súper simple, por favor. Sí, ningún problema, si usted quiere leerla. ¿No hay problema? Es súper simple, entonces, mientras llegan las otras. Señor alcalde, Comuna de Codewa, Presidente del Consejo Municipal, Araceli Miranda Villalón, Presidente del Club Deportivo Magallanes, Comuna de Codewa, tiene bien saludar y con especial respeto y consideración a toda la gestión y apoyo a todas las organizaciones territoriales y funcionales de la Comuna del Honorable Consejo Municipal, es que solicitamos una subvención para poder solventar el gasto de arriendo por utilización de campo deportivo, que por muchos años hemos arrendado y con mucho sacrificio hemos tratado de cumplir en los plazos establecidos en el contrato de arriendo e informar que hemos facilitado, además, este campo deportivo para beneficios de la comunidad, sin lucrar a beneficio de nuestra institución. En todo este tiempo, hemos trabajado, sin embargo, no ha sido posible concretar el pago total, razón por la cual solicitamos al Consejo Municipal apoyarnos en una subvención ascendente a un monto de 500 mil pesos. No hemos solicitado ninguna subvención desde hace cinco años atrás, hemos efectuado muchas gestiones con recursos propios, pero hoy nos vemos muy complicados en poder cumplir con la obligación de pagar arriendo anual por motivos financieros. En espera de una respuesta a lo solicitado y considerando que sea positiva la respuesta, se despide Araceli Miranda Villalón, presidente, Milton Godoy Valenzuela Tesorero, Club Deportivo Magallanes Codewa. Alcalde, yo le pido con eso poder evaluar la solicitud que está haciendo el club deportivo y si usted lo tiene a bien, si usted lo tiene a bien, digamos, poder ingresar o poder presentarnos alguna modificación para poder ayudar a este club que efectivamente hace mucho tiempo no nos ha pedido nada ni nos ha pedido subvención, pero finalmente quien administra los recursos es el alcalde y yo solo lo que hago es poner antecedente una solicitud que está pidiendo el club deportivo, así que le dejo la carta. Yo sé que usted la tiene en su poder, así que por favor, para que la pueda estudiar. Gracias. Sí, le voy a pasar al equipo de CECPLA, se lo voy a pasar al CECPLA y ahí les tengo respuesta de aquí a otro consejo. ¿Me permite? Sí. Gracias, presidente. Buenos días, consejales, consejales. Quiero informarles, presidente, que hemos estado trabajando dos semanas intensamente en la Comisión de Gobierno del Interior, que me tocó presidir por el hecho de que mi colega Juan Carrasco estaba como alcalde, como vicepresidente me tocó asumir esa responsabilidad y hemos estado trabajando dos semanas intensamente en el presupuesto, año 2024. De hecho, la gestión municipal la terminamos ayer a las 5 y media, tuvimos comisión desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y la tarde continuamos, y pudimos terminar la, digamos, lo que es gestión municipal. Y estamos, hicimos ayer una, tuvimos una reunión después con los concejales y tomamos el acuerdo, ¿no es cierto?, de hoy no presentar incidentes para poder continuar rápidamente con lo que queda, entiendo que a continuación de acá viene una comisión de Sebastián Padilla, que es una comisión de educación, si no me equivoco, y le hemos pedido también a los funcionarios de salud que vengan para que podamos iniciar todo lo que es la comisión de salud. Yo se lo acabo de informar a mi colega, que va a presidir él, me dice que él quiere presidir la comisión, entonces, lo que nosotros comenzamos, comentamos ayer, es poder iniciar esto, para que usted cuente con el instrumento para poder tomar decisiones, por ejemplo, en la gestión municipal, para que pueda contar con el instrumento, esta misma carta que llegó acá, ya cuenta, digamos, con el antecedente, digamos, presupuesto 2024, seguramente nosotros estuvimos revisando algo de lo que queda de este 2023, entonces, con toda esa información usted podría tomar una decisión, con los números en la mano, digamos, por lo tanto, eso es lo que le quería pedir, que la reunión, yo veo que la tabla es bastante sencilla, bastante simple, pero lo que hemos pedido nosotros es que sea lo más breve posible para poder terminar con las comisiones que tenemos, para poder terminar y iniciar lo que es la comisión de salud, que es lo que en este minuto más nos preocupa, poder terminar, porque hay bastantes complicaciones que analizar y que resolver, tanto en la gestión 2024 de salud y en educación. Solo eso, Presidente. Perfecto. Sita Fabiola. Santiago, 17 de noviembre del 2023. Se confirma la sentencia apelada a 30 de marzo del año 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, con declaración en cuánto se dispone a doña Nora del Carmen Ramos Romo, deberá ser reintegrada a sus funciones en la Municipalidad de Codegua, en su calidad de funcionaria de planta y como encargada de remuneraciones. Regístrese y devuélvase, rol número 64863-2023. Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, señora Ángela Vivanco, señor Mario Carrosa, señor Jean Pierret Matus, Juan Manuel Muñoz, no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa. La señora ministra, señora Vivanco, por estar con permiso pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Muñoz, Mario Carrosa, Jean Pierret Matus, ministro suplente Juan Manuel Muñoz, 17 de noviembre del 2023. En Santiago, a 17 de noviembre del 2023, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. ¿Me permite, alcalde? Sí. Bueno, con este fallo creo que se da por finalizado un largo proceso judicial que pasó por la Corte de Apelaciones, donde yo lo dije muchas veces que era innecesario y de verdad que inaceptable que la municipalidad persiguiera a los dirigentes por situaciones que no corresponden, pero bueno, la Corte Suprema ya dictaminó y gracias a Dios se hizo justicia y hoy día se se lee esta sentencia y se lee esta sentencia y en eso quiero, como concejal, igual pienso que la, me imagino que la mayoría de los concejales piensa lo mismo, pedirle disculpas a las dirigentes, a la señora Nora Ramos y a Soleá, por el mal rato vivido todo este tiempo, porque de eso depende un largo tiempo de desgaste defendiéndose con abogados, un tema emocional súper complejo y en eso creo que ojalá no se vuelva a repetir esa situación. Ellas son dirigentes, tienen fuero y además tienen ciertas garantías constitucionales que debieran ser respetadas por cualquier autoridad que esté de turno, así que con esto se cierra un ciclo y solo decirle que pasaron un lamentable momento, pero bueno, aquí la justicia dictaminó y las deja libre cualquier tipo de responsabilidad y tienen que ser reintegradas en su momento a lo que eran sus cargos originales y desde el momento se les sacó, se les suspendió y se les movió de sus funciones y de su ámbito normal que ellas tenían. Gracias. Perfecto, tabla ordinaria, entregamos la situación presupuestaria número 6 y el presupuesto de salud municipal vigente año 2023. Perfecto, ¿van a citar a comisión para poder trabajar? Sí, voy a citar a comisión para el día jueves, y ahí quiero hablar un tema, se estaban haciendo comisiones y hoy día se pretendía hacer una comisión de salud, pero el tema que se tiene que discutir en salud, no tan solo este plan, sino que es la proyección de gasto que tiene y el déficit que tiene para el próximo año el área de salud. Por lo tanto, los funcionarios no están preparados hoy día para discutir esa situación, así que eso lo voy a dejar para el día jueves, ¿ya? ¿Dónde van a traer toda la proyección? Ah, sí, van a traer toda lo que es la proyección y lo que tenemos que ver para el próximo año. El valor que se está imputando en el presupuesto para el 2024 no es el valor real de la proyección, por lo tanto, esa es la discusión de fondo. Si nosotros vamos a dejar lo real o lo que viene en la propuesta. Y eso es lo que nos tienen que explicar los funcionarios, y obviamente nosotros tenemos que hacer observación al presupuesto porque no sacamos nada con aprobar un presupuesto el próximo mes, y un presupuesto que, como están las cosas en salud, va a durar hasta el mes de mayo o junio. Y vamos a tener que estar inyectando recursos, y vamos a tener que saber a qué se le va a sacar recursos para poder seguir manteniendo ese FAN con esa carga de contrataciones que tiene el día de hoy. ¿Me permite? ¿Me permite? Solo sí yo le podría, me gustaría sugerirle que pudiésemos hacer una comisión hoy día, cortita, para que nos explicaran esta modificación presupuestaria, porque estoy viendo que dice aquí que va desde la cuenta 0503, aporte afectados 301 millones de pesos, y va hasta la cuenta 2101 y 2103, que son personal planta, otras remuneraciones. Entonces, si pudiesen venir a explicarnos de qué se trata esta modificación presupuestaria, sería genial. Yo creo que no nos vamos a demorar mucho, ya. Así que yo le pido al alcalde que una vez que termine puedan venir a explicarnos esta... Ningún problema, la secretaria, la secretaria de la visa, y que vengan los directivos que puedan explicar la modificación. Respecto a lo que dice el presidente de la Comisión de Gobierno Interior y de Salud, me parece toda lógica. Recuerden que nosotros tenemos que aprobar presupuestos debidamente financiados, y yo tengo mis propios cálculos y, por lo tanto, a mí me merece más que una sesión de comisión. Salud, yo creo que ahí vamos a darle una vuelta bastante importante, porque no podemos aprobar presupuestos ni se nos pueden presentar presupuestos que no estén financiados, entonces va a haber que mirarlo un poco más, un poco más en profundidad, qué está pasando ahí. Así que, efectivamente, yo creo que hoy día podríamos, sugiero al Consejo hoy día poder ver la modificación presupuestaria, y cuando tengan toda la información disponible, hacer el jueves la otra comisión. No sé si les parece. Yo, por lo menos, no tengo problema, colega. Ya, entonces, eso podríamos... Consejera Zamorano, me he pedido la palabra. Buenos días. Hola, buenos días, presidente. Yo tengo dos cosas que solicitarle. Una que, como avanzó rápido, no la puedo decir antes, pero a propósito del dictamen de la Corte Suprema, es necesario, si es que hay algún aspecto administrativo del cual se desprenda este dictamen, que nos lo haga saber, por favor, yo lo solicito, porque al menos habría que hacer algún tipo de decreto que deje establecido, digamos, la nulidad y, por lo tanto, la sentencia que aquí se establece, que ya son tres oportunidades, digamos, primero el juicio, digamos, de lo que impacta a lo local, luego la Corte de Apelaciones, y finalmente la Corte Suprema, ¿ya? Ojalá que se aprenda de esta experiencia, porque la idea no es estar en la misma situación, ya nosotros nos hemos visto involucrados, creo que es un desgaste innecesario, estar resolviendo cuestiones que son de personal, y son personales, finalmente, lamentablemente, y espero que eso no vuelva a ocurrir hoy día cuando usted viene reingresando también a la Administración Municipal. Por otra parte, respecto a las modificaciones y el presupuesto, a mí me preocupa un poco lo que se dice en esta mesa, porque ya de plano estaríamos diciendo que la propuesta que se nos presentó está desfinanciada, por lo tanto, hay un tema bastante delicado, entiendo que el objetivo es, por lo tanto, analizarlo, obviamente, pero ya partimos anunciando que hay un presupuesto que los profesionales que lo elaboraron no lo hicieron de acuerdo a lo que corresponde a la normativa y a resguardar, digamos, el procedimiento que se viene en el 2024. Yo quiero dejarlo establecido porque es una presunción bastante compleja. Nosotros, como Consejo Municipal, no podemos aprobar, como bien lo dijo la concejala, presupuestos que no estén debidamente financiados, y si ya de plano se está diciendo que esto es una aberración, digamos, hacia el trabajo que están realizando los profesionales. En la misma línea, presidente, yo quisiera volver a reiterar, he solicitado de muchas formas, y la última fue por transparencia, los programas que se han realizado desde Salud, hay un desconocimiento más allá de los números, a mí me interesa saber cuál ha sido el impacto, lo he pedido muchas veces en esta mesa, lo tuve que pedir por transparencia finalmente, pero todavía no se me llega, no me llega a las manos. Y esto, colegas, yo creo que es un tema importante. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos determinando a qué le damos prioridad y a qué no. Y yo vuelvo a reiterar, he dicho también en otras ocasiones que, por ejemplo, el programa de rehabilitación infantil no está presupuestado para el próximo año, eso quiere decir que nuestra niñez va a quedar absolutamente en desvalidación, o sea, o inválida en realidad, respecto de algún tipo de intervención. Ahora, yo no sé si eso tiene que ver por qué destinaron las platas para otra área, otro programa, la verdad es que se desconoce. Entonces, por eso es tan importante para mí al menos que en esta discusión esa información esté primero, que lo que se pueda enunciar, digamos, se pueda debatir también con los funcionarios, cosa que nosotros también tengamos una disposición de trabajo mucho más fundada respecto a lo que se ha hecho y podamos discriminar con mayor argumento aquellas decisiones que entren, digamos, en esta discusión como se ha hecho hasta la fecha y que he dicho, o sea, de paso yo quisiera agradecer públicamente, creo que el ejercicio que se ha hecho en la Comisión de Gobierno Interior ha sido a lo menos reflexivo en términos de lo que requiere realmente la municipalidad y por lo pronto, o sea, por lo demás, además se supera todas diferencias, o sea, el concejal Pedraza es quien hoy día estaba presidiendo la Comisión de Gobierno Interior y el diálogo que se generó fue bastante democrático, nosotros tenemos menos encuentros que encuentros, pero al margen de eso fuimos capaces todos, franco también los tres, al menos que hemos participado en estas comisiones de superar aquellas diferencias y entender que lo que se está discutiendo aquí no tiene que ver solamente con el 2024, sino que con el bienestar de toda una institución y todo un pueblo que lo respalde. Eso, gracias, Presidente. Presidente, yendo en la misma línea, yo también agradezco, y se me fue, lo he dicho también, a mí se me fue mucho, y quiero agradecer públicamente también, me tocó como Presidente, contar con el respaldo permanente, digamos, del Consejo Valenzuela y la Consejera Zamorano. También estuvo presente Ana María, que estuvo también en una comisión, Sebastián también estuvo presente, a mí me dice Gustavo que hubiese estado más tiempo, de hecho siempre los invitaba para que estuvieran más, pero la verdad es que una de las cosas que pudimos sacar, porque hay varios temas que los pudiéramos analizar, pero hay un tema que nosotros pusimos por delante, que pusimos primero en la fila, Presidente, a los niños, con el programa Progresal y con todos los programas, y en esa misma prioridad también a los adultos mayores. Entonces, en tema de salud, que ya va a comenzar, yo creo que vamos a seguir con la misma lógica, digamos. Entonces, yo creo que fue bastante provechoso todo ese proceso, ya le vamos a entregar el informe, ya estamos elaborándolo para que usted pueda contar, insisto, con ese instrumento, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a los concejales, a mis colegas, que realmente fue un muy buen trabajo, felicitar también a Roberto Cruz, que vino acá, y contarle al Presidente que acá vinieron todos los encargados de los departamentos, todos se sentaron en esta silla, con ellos discutimos y hablamos de la propuesta para el año 2024, y la verdad es que fue tanto para el equipo técnico, que estuvo permanentemente acá, Patricio Ramírez, Mónica Gómez, como el caso de Oscar Valdivia, o el caso de Roberto Cruz, bueno, vinieron todos, todos los departamentos estuvieron acá, entonces creo que se hizo un muy buen trabajo, yo lo agradezco mucho, fue una muy bonita experiencia, que insisto, recién terminamos la jornada de ayer, eso. Buenos días, alcalde, buenos días a los colegas, a la comunidad que lo está viendo, bueno, como dice el colega Vedraza, han sido dos semanas que hemos estado, prácticamente vivimos acá, empezamos tempranito y terminamos súper tarde, pero ese es nuestro deber, el deber que nos mandata nosotros la ley, así que realizar estas comisiones ha sido buenísima, se ha hecho un gran trabajo también, Alex ha hecho muy buenas comisiones, agradecer también a todos los funcionarios que han estado en esta mesa, que han participado, a CECLA también, a Roberto Cruz también, que ha hecho un gran trabajo, a Mónica, que siempre ha estado con nosotros también, en nuestra control, a don Patricio Ramírez y a don, ¿cómo se llama? A don Oscar Valdivia también, y bueno, y a todos los funcionarios en sí. Alcalde, el otro día yo un consejo, bueno, con la concejala Zamorano, el otro día nos dirigimos a una reunión con la Ceremi de Deportes, por un problema de un proyecto que está, no sé si usted está al tanto de que está, pues, realizado en el 2019 y se ejecutó en el 2021, como un tema de una rendición, ese proyecto lamentablemente va a haber que hacer una devolución a la oficina de... a la Ceremi, claro. También solicité, bueno, por petición de la Ceremi, que ella fuera considerada para estar hoy día acá, y lo solicité ese día en la sesión de consejo, e inclusive ayer también envió un correo también solicitando que por qué no había sido convocada hoy día, pues. Ella fue... ella pidió venir acá a esta mesa para explicar por qué, bueno, dentro de la... del tema de deporte, Codewa no figura casi en nada en... tanto en el IND como en la Ceremi de Deportes, así que para nosotros es preocupante, porque hay muchos proyectos que se puedan postular, hay muchos, muchos proyectos, no solamente en deportes, en cultura, en todo eso. En esta mesa también yo le he solicitado al presidente también y a todos los directivos que este año los propongamos postular a proyectos. Proyectos maravillosos, un ejemplo es de Granero. Lo que se está haciendo ahora en Granero es un proyecto financiado con asignación directa, que ellos se ganaron, lo postularon y se lo ganaron. Es algo maravilloso que se está haciendo en Granero. Son 10 días que Granero va a estar de fiesta. Están los puestos y los fines de semana se hacen con fiesta, así que... También el alcalde, la otra vez, me acuerdo, el 19 de junio, cuando vino la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿te acuerdas? Hicieron la adaptación del cambio climático del barriero ganadero en La Leonera, en la cordillera de la Casa de Piedra. También en ese tiempo, en esa fecha, el encargado de ese proyecto, había pedido una anotación de mérito para los funcionarios, y yo también lo solicité ese día, que era para los funcionarios, para Bárbara Soto, Manuel González, Solán Cisterna, Humberto Ibarra, y Claudio Tapia. Si es que se le puede llegar a concretar eso, por favor, porque para ello es importante, bueno, y por el gran trabajo que realizaron en la cordillera arriba, pues si fue alguna reforestación maravillosa que se hizo, que si se puede, por favor, llegar a cabo eso. Así que eso sería mi... Gracias. ¿Me permite, alcalde? Quiero informar a los colegas que durante este periodo alcaldicio que parte en junio del 2021, en este consejo yo he escuchado muchas veces las solicitudes de anotaciones de mérito, por diferentes situaciones y por diferentes actividades que se realizan acá, y yo la he escuchado tal como la acaba de pedir el consejero Franco, todos en algún momento hemos pedido anotaciones de mérito para los funcionarios. Anotaciones que van a parar a la carpeta y después, al momento que se hacen las calificaciones, deben ser ponderadas para las calificaciones y para la toma de, digamos, de nota y deben ser ponderadas en los diferentes factores donde deben hacer alusión al cual tú estás aluciendo esa anotación. Les quiero contar que he revisado las carpetas y... Todas esas anotaciones que nosotros pedimos acá nunca fueron cursadas. Muy pocas, un porcentaje muy mínimo de todas esas anotaciones cuando se hacían actividades deportivas, actividades extraprogramáticas, desfiles, aniversarios... Cuando pedimos esas anotaciones, generalmente quedan solo en eso, en la solicitud. Por lo menos en lo que me tocó a mí estar, se cursaron tres anotaciones de mérito masivas, que fueron toda la gente que colaboró para el desfile, toda la gente que colaboró para el aniversario y toda la gente que colaboró para la Teletón. Son las tres actividades que, donde mucha gente fuera de su horario laboral, trabajaron y se merecían una anotación de mérito. Y fueron cursadas y fueron ingresadas a las respectivas carpetas. Me gustaría, si es posible, podamos analizar esa situación, porque al momento que llegan las calificaciones, son súper importantes los reconocimientos en esa materia. Así que, a ver si en lo sucesivo, cuando se soliciten, después se pueda pedir el registro de eso. Y cada vez que solicitemos, después pedir las anotaciones. Porque quedan en eso, en la solicitud, pero no se cursan. Quedan solo en el texto de acá o en lo que uno pide en el micrófono, pero en la realidad no se ven reflejadas. Solo eso, gracias. Gracias, concejal. Como me pidieron recién, van a ser las comisiones, que no van a presentar en el siguiente. Yo también voy a hacer una cuenta cortita nomás, de todos los días. ¿Consejal, así? Solo una cosa bien cortita. Dígame. Ayer en la tarde salió la sentencia, no sé si usted lo sabe, RIT-T156 del 2021, que es la causa de la docente Verónica Pérez Castañeda. Yo imagino que como salió ayer, usted no la ha estudiado, ¿ya? Pero me gustaría que me pudiese dar una respuesta por escrito, si ustedes van a apelar a esta sentencia, y si van a apelar, bajo qué condiciones van a apelar a dicha sentencia, porque, bueno, yo no soy abogada, pero yo la leí, y la verdad es que está bastante, la reacción del fallo está bastante bien fundada. Yo sé que usted puede que no la haya leído, y todavía no tenga una formación, digamos, o una impresión de lo que dice el juicio, pero nuevamente es un juicio que perdió la municipalidad, ¿cierto? Y que ganó la funcionaria, por lo tanto, entiendo que hoy día no se pueda pronunciar, pero le pido, por favor, que en la próxima sesión de consejo me pueda tener una respuesta. Sí, lo voy a pedir yo, no lo he visto, voy a enterarme, pero no se ha perdido todo, nuevamente le he dicho en los casos, hace tarde se ha llegado a unos acuerdos, pero se va a leer y se va a ver lo que pasó, igual que les vamos a enviar varios más que habían demandado, habían denunciado, antiguamente también, y también perdieron los funcionarios que presentaron. Ya, así que en eso le puedo enchecar la información, se lo voy a pedir que se lo haga jurídico. Ya, en la cuenta alcalde, bueno, saludarlo a todos nuevamente, buenos días, ya estamos de vuelta del día de ayer, ayer se hizo el viaje a Mendoza, gira técnica, con fondos de INDAPDA de Prove de Sal, y también con fondos municipales, con el tema del bus, así que una experiencia súper bonita por los suelos de Prove de Sal, que se partieron a las 10 de la mañana, y llegan el día sábado, así que una buena experiencia fueron de distintas ferias, y también de la feria agroecológica, así que feliz por los usuarios de Prove de Sal. Alcalde, me disculpa, justamente con ese tema, ¿hay una carta que yo le envía a correspondencia, que se leía? Yo no la he leído, no la he visto, si quieres la leímos después, no tengo ningún problema, pero no he visto la carta. Perfecto, y además, hoy día se me indica que yo debiera firmar un documento en esa materia, documento que yo lo dejé firmado, lo que pasa es que hoy día, el que me entregan es distinto al que yo firmé, hay una modificación a la nómina de personas, por lo tanto, yo en su momento, es un proyecto que lo dejó usted, digamos, listo, la nómina estaba lista, lo que sí hubo que arreglar, una serie de problemas administrativos, que por ejemplo, estaba viajando gente que era honorario, hubo que hacer toda una modificación de contrato, para que pudieran recibir honorarios, viáticos, o sea, todo un tema administrativo bastante, ese tema de la gira fue bastante denso en lo administrativo, tenía muchas observaciones, hubo que sacar un fondo a rendir, para los que no podían tener policía de fianza, pero en realidad, hoy día me traen un documento, que debiera firmar yo, pero ese documento yo ya lo dejé firmado, donde hay un cambio de la nómina, y ese cambio de nómina, yo al menos hasta el día que yo estuve, no estaba informado, por lo tanto, yo no voy a firmar ese documento, yo ya dejé firmado la nómina, que quedó establecida el día jueves, viernes, que era ya hasta última hora, imagínate viajar una noche, eso es una cosa que viene desde mucho tiempo, y hubo un cambio de la nómina, por lo tanto, no voy a firmar ese documento, así que, quiero dejarlo establecido acá en... Sí, no, si usted tiene que ver lo que tiene que firmar, yo no he visto la nómina, yo fui a despedir a los funcionarios ayer, ya estaba la nómina armada, lamentablemente, que los funcionarios honorarios, eso se pidió hace mucho tiempo, yo me acuerdo del día que entré, acá a la municipalidad, se pidió que se le hiciera el cambio de contratos, o anexo de contrato a la gente, funcionarios honorarios, por último, para que le hagan devolución, no sé, si van a una capacitación o van a un viaje, que le hagan la devolución, no sé si tienen alojamiento, si tienen que pagar su almuerzo, y que le devuelvan, entonces, hay un tema ahí, ¿ya? ¿Usted los va a acompañar, alcalde? No, 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 no tengo mucho trabajo acá, así que no, me hubiera encantado, pero no, tengo mucha pena acá. Ya, para terminar, por favor, lo último, primero, aclarar unas cosas, nunca se hizo persecución, a las funcionarias, solamente era un punto de vista, o la mirada que teníamos nosotros, que tenían que estar, al final, Soledad Santi, tampoco se le hizo persecución, como dicen ustedes, sigue en su mismo puesto de trabajo, la dirección de administración y finanzas, nunca se cambió en ese tiempo, y la señora Nora Romas, también, que dicen que se desgastó con el tema de la Corte Suprema, dice que tienen que seguir, como encargar de remuneraciones, donde está siempre, ella, la diferencia, que cuando estaba en ese tiempo, era directivo, estaba como encargada de gestión de personas, del departamento, y aquí está solamente, volvió a ser, encargar de remuneraciones, que hacer las planillas de suelta, ¿ya? La notación de mérito concejal, usted sabe que es facultad del alcalde, yo puedo entender, pero cada uno tiene su mirada, para mí, si un funcionario, hay muchos funcionarios, que de repente hacen labores gratis, ayudan, bien, pero si se le está haciendo una notación de mérito, porque hizo su trabajo, y se le pagó los horas extras, se le pagó su viático, es su trabajo, en mi punto de vista, está haciendo su trabajo, ¿ya? Y, los programas de salud, yo los voy a pedir esta semana, inmediatamente, concejala, para poder verlo, porque también hay un tema, cuando se hace, si están los programas de salud, y empezamos nosotros, se acaban los valores, y empezamos, todos empiezan después, que no los corten, que no los corten, los programas, lo que hay que hacer ahora, es apretarse el cinturón, si los programas llegan con fecha, hasta marzo, y no hay más recursos, no se pueden seguir los programas, aquí es fácil echarle la culpa, a la autoridad, a la administración, aquí también hay que ponerse todos, el año pasado, y que ayer, lo conversé muy bien, cuando se hizo el tema, del 20 sobre el 20, ya que nunca se ha hecho, yo me acuerdo, de la administración anterior, cuando estaba la concejala Silva, el 13%, el 14%, porque la medida, como iba manejando los recursos, o como ella quería mantener bien los recursos, que también se respete, que nosotros también aprobamos, cuando se hacían las comisiones, pero el año pasado, todo aprobado en el 20 sobre el 20, estamos hablando casi de un 44%, bueno, no todo, no me acuerdo en este momento, concejala, sí, justamente, entonces, también ahora hay que hacerse responsable de eso, entonces no es fácil decir, no, que no están los recursos, o también muchos llegaban acá diciendo, no, que falta gente en urgencia, que falta gente aquí, que falta gente acá, que contraten más, oye, todos son responsables, entonces, no, yo digo en general, concejala, si usted no se siente responsable, se lo respeto, si yo sé que usted rechazó, y se entiende también el punto, ya, así que eso, entonces también hay que ser, como decía, trabajarlo bien en comisión, y ver bien las platas, y se van a ver, pero también hay que ser responsable, que si quisieron mejoras, quieren mejora aquí, quieren mejora acá, que van a mejorar la aposta, esto es plata que se va gastando, y el fondo va bajando, ¿ya? Y lo último, por eso le digo yo, ojo con los fallos que llegan también, y me llegó lo último, se los voy a mandar la copia, que también quiero que después que lo conversemos, concejal, la situación reclamada y superada, según lo que indica el Dideco, que estaba, ya, lo último que llegó de contraria dice, que como usted lo reincorporó, porque, ¿sabes? La contraria no decía que lo reincorporara, solamente le decía que se le pediría la carta de renuncia, y se le pagara los dos meses, ya, y nada más, no reincorporarlo, y lo reincorporaron, y cuando lo reincorporaron, tenían que haberle dado su compensación de tiempo, de todo el tiempo que tenía para tratar, y no pagarle la hora extra, y se les pagó la hora extra, y eso lo dice bien claro la contraria, entonces también después me gustaría que lo viéramos en una comisión, porque nosotros vamos a hacer los reclamos, lógico, pues si se le pagó, y la contraria dice bien clarito, actualmente el señor Rebeca, actualmente no procede su pago, considerando que el que retomó, la hora resulta inoficioso pronunciarse sobre la reconsideración solicitada, entonces dice bien claro que no había que pagarle, como entró, había que darle su compensación a un ejemplo, si tenía 30 horas, 50 horas en hora, había que recompensarla, nada más, no pagarla, justamente, como dice la consejera, entonces también yo lo quiero ver, porque también vamos a hacer, después dicen, no, hacemos reclamos, hacemos reclamos, el tema es para que se juzguen los recursos fiscales, nada más, así que eso, eso quería saludarlo, que tengan una muy buena semana, los felicito por los trabajos de la comisión, después para poder revisar todo, voy a revisar lo que me pidió también la consejera, a ver bien, y tener la respuesta para el día de martes, porque me estoy recién inyectándome todas las informaciones y todo. Sí, alcalde, solo una duda respecto de lo que usted está planteando, del tema de cuidar los recursos, que lo entiendo, por supuesto, yo creo que nadie quiere despilfarrar recursos, pero acá hubo, salió la administradora municipal, la corte de apelaciones ratificó el acuerdo de consejo, después usted a ella la nombró como encargada de riesgo y desastre, se le pagó una suma no menor de dinero, no lo recuerdo en este minuto, grado 9, pero se le pagó en ese minuto como dos sueldos, que está en la página de transparencia, ya, entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que en el fondo en este ir y venir, de que yo recontrato a este, que despido a este, que no sé qué, finalmente los recursos que son de todos los codeguanos, se van, digamos, gastando en estas cosas que no debiera ser. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que la Contraloría, también en un pronunciamiento, dijo efectivamente, que el riesgo y desastre, la unidad de riesgo y desastre, no debía haber sido creado, porque no existían los recursos para su, digamos, para su creación, para que estuviera ahí, para proveer el cargo, tiene razón, para proveer el cargo, justo que ahora, usted regresa, y vuelve con la señora, la señora, que no voy a nombrar, pero que todos sabemos, y la pone en el cargo de riesgo y desastre, la nombra ahí, sabiendo que ese cargo, se le contestó a la Contraloría, que por razones presupuestarias y financieras, no iba a ser ocupado, y fue leído en este consejo, y es de conocimiento público, entonces, yo también le pediría al alcalde, yo sé que ahora no me va a dar una respuesta, porque no la tiene, pero le pediría por favor, que el martes en el consejo, o de manera escrita, me pudiese hacer llegar, cuál es la razón, de que se nombre a una persona, que se dijo que no se iba a nombrar, en un cargo que no debe ser proveído, ya que no existe la disponibilidad presupuestaria y financiera, para ser contratada, entonces, también eso es una cosa, una complicación, yo entiendo que usted viene llegando, y que a lo mejor lo tiene que estudiar, pero no es menor, y yo creo que no hay que entrar en esta pelea, de que te acusa la Contraloría, sino que hay que hacer lo que hay que hacer, aquí se le informó a la Contraloría, que ese cargo no iba a ser ocupado, por lo tanto, yo le pido que se tomen y se admiten las medidas, para que eso sea así, porque efectivamente, está creando un detrimento al patrimonio municipal, y yo quiero que esto, por favor, quede especialmente consignado, en el acta de consejo, que lo estoy diciendo de esta forma, porque, que qué va a pasar, que va a llegar el mes de diciembre, vamos a necesitar hacer, modificación presupuestaria, por esa cuenta, y yo no quiero tener la responsabilidad, de aprobar algo, que efectivamente, los funcionarios, y la Contraloría, dijo que no, debía ser prohibido el cargo, porque no, se encontraba la disponibilidad presupuestaria, ni financiera, para hacerla, así que alcalde, por favor, le pido que admiten las medidas, para ver esa situación. Consejal Padilla, me había pedido la palabra, el consejal Padilla. Alcalde, primero que todo, saludarlo a usted, a mis colegas, a la ciudadanía, a los funcionarios, que nos acompañan, esta mañana, siendo las 9.52, del martes 21 de noviembre. Primero que todo, quiero darle la bienvenida, si bien es cierto, usted estuvo, suspendió 61 días, hoy día es su primer día, segundo día, segundo día, y la verdad, las cosas que, uno que ya lleva, rato en terreno, cierto, ya sabemos, cómo se manejan las cosas, dentro de la municipalidad, yo no quiero que usted, se sienta avasallado, por mis preguntas, solamente quiero dejarlas, quiero dejarla expuesta, a través de nuestra secretaria municipal, y que puedan quedar en actas, y que usted me la pueda contestar, si usted quiere, por escrito, por correo electrónico, a través de un oficio, como usted lo estime conveniente, para el resguardo, de lo que se viene, desde hoy en adelante, ¿ya? Durante su, durante, su suspensión, se dividieron, un par de hechos, que no, en realidad, no los voy a mencionar por acá, pero sí se los voy a decir a usted, personalmente, que no me parecen correctos, ahora, quiero decirle, alcalde, con todo respeto, que usted se merece, como la primera usted en la comuna, que esta va a ser la única vez, que yo se lo voy a decir, por interno, la próxima vez lo diré públicamente, porque no me parece, no me parece que nuestros funcionarios, sean maltratados por terceras personas, por tener una cercanía con usted, y se lo digo con mucho respeto, por tener una cercanía con usted, y probablemente usted no lo ha autorizado, no lo creo, ¿ya? que vengan a amenazar a nuestros funcionarios, yo no, yo no lo voy a soportar, no sé si mis colegas estarán al tanto o no, si les interesa saberlo, yo se los comento, pero, junto con esto, quiero solicitarle un par de cosas, que con buena disposición, como siempre se lo he dicho, se pueden lograr, primero, yo quiero saber, si desde que usted llega, usted va, desde hace dos días que ya está acá, si usted va a notificar, y va a desvincular a algún funcionario, ya, ya sea porque estuvo en la teletón, apoyándonos, voy a, yo voy a ser, yo soy, disculpe, pero yo soy bien, bien directo a mis cosas, a lo mejor usted, si se va a molestar, porque algún funcionario estuvo apoyando a la teletón, o estuvo apoyando a, al concejal Carrasco, cuando estuvo de alcalde, o le facilitaron información, yo creo que la política que, que debemos mejorarla nosotros, y no empeorarla, no retroceder, sino que avanzar, entonces, yo creo que aquí los funcionarios, alcaldes, todos hicieron su pega, como la, como la, como la tuvieron que hacer, o sea, yo le puedo nombrar, 20, 15 funcionarios, cierto, que, que hicieron su pega, y que probablemente, hoy día, sentirán temor, porque los van a desvincular, porque, se visualizó su imagen, o porque, estuvieron en terreno, colaborando con la comunidad, yo creo que no, pero, quiero preguntárselo abiertamente, y si usted quiere, me lo responde, ahora, o, o por escrito, pero también quiero solicitar, y pido que quede en acta también, ya, un informe, desde el día de ayer, cuando ingresó, el alcalde, de todos los cambios, cierto, que se van a realizar, ya, con su respectiva justificación laboral, si, si llegara a pasar, ya, quiero anteponerme a esta situación, por el resguardo, y la tranquilidad, de nuestros funcionarios, ya, y por último, Ana María, ya se, ya se refirió, al caso de, 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 de nuestra ex administradora, de nuestra ex, cargada de riesgo y desastre, lamentablemente, la Contraloría, cierto, eh, no, no permitió, cierto, el financiamiento de, de, de este departamento, de esta oficina, cierto, de este cargo, eh, porque hay un, eh, porque no está el financiamiento para realizarlo, si no, me imagino que también se, se tendría que realizar, eh, la contratación de personas con discapacidad, como lo, como lo dice, como lo indica la ley, yo no sé si el municipio, eh, tiene, el, la contratación suficiente, de personas con discapacidad, cierto, que exige la ley, entonces, yo creo que hay prioridades, alcalde, en donde, en donde debemos poner ahí el ojo, yo creo que hay personas, y se lo digo con mucho respeto, que, 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 que cuentan con capacidad diferente, o como, o como lo indica la ley, el nombre es, con discapacidad, cierto, o con, que, y que la ley exige que, deberían estar en un porcentaje dentro del municipio, no así tampoco hay financiamiento para eso, lo vemos en el caso de, de lo que está pasando en el Cefal, cierto, que se le están quitando los bonos, se le están, no porque se quiera, sino porque, no están los recursos necesarios, entonces, yo sí, quiero pedirle, que usted me pueda informar esto, alcalde, por escrito, por correo, a través de un, de un oficio, como usted lo desee, se lo pido con mucho respeto, y también quiero decirle lo siguiente, eh, yo, quiero decirle que, yo respeto mucho el trabajo de los funcionarios de, de nuestra comuna, de los funcionarios municipales, y que ellos saben que cuentan con todo mi apoyo, ellos saben que cuentan con, yo no soy funcionario municipal, eh, pero en algún, en algún tiempo yo sí fui funcionario municipal de otra municipalidad, y la verdad, las cosas que, hay cosas que pasan en la interna, que nunca salen a la luz, eh, durante, durante estos días, yo veía funcionarios contentos, felices trabajando, y yo espero, alcalde, se lo digo con mucho respeto, que usted, sea una persona que, venga a conciliar, que, si hubo algún error, si hubo algún error, durante estos dos años, y fracción de meses, cierto, esos daños probablemente, o, o malinterpretaciones, que se yo, puedan quedar atrás, y podamos mirar hacia adelante, todos juntos, yo espero que, que nuestros funcionarios, alcalde, no sientan temor, de ser vinculados, no sientan temor, de ser perseguidos, no sientan temor, de ser maltratados, no estoy diciendo que, sea por usted, por nadie, por nadie, ni de su equipo, ni usted, ni nosotros, yo aquí, no estoy hablando, yo estoy generalizando, ninguno de nosotros, debería, ¿por qué faltar el respeto, a ningún funcionario? Nadie, nadie, tiene que poner el pie, encima de otra persona, por pensar diferente, cierto, por tener, a lo mejor, una convicción política diferente, ya, yo creo que, si nos mantenemos, juntos, tirar este municipio, para, para adelante otra vez, pero si, pero si no, la verdad que este municipio, no le espera nada bueno, y yo creo, fielmente, que con cariño, con disposición, como usted lo dijo, con honestidad, se puede avanzar, se puede avanzar, dejemos de mirar para atrás, miremos para adelante, con un código, hacia el futuro, con disposición, como usted lo dice, con sus propias palabras, con honestidad, como usted lo dijo, en su live, que usted no venía, echarse la plata al bolsillo, ya, yo lo invito también, a que, sembremos, como lo que usted, estuvo haciendo, en su huerta, que usted lo comentó, en sus redes sociales, que usted estuvo sembrando, y usted dijo que estuvo aprendiendo, como, como hacer la huerta, y usted va a tener, una buena cosecha, en esa huerta, si usted lo hace bien, lo mismo que en el municipio, se lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, se lo digo con, con altura de miras también, quiero darle gracias, por, por esta, por esta palabra que me dio, y quiero decirle también, que, este municipio, hay que tirarlo para arriba, alcalde, siempre, siempre, no olvidándonos, de donde nosotros vinimos, perfecto, consejal, gracias, consejal Carrasco, para cerrar, sí, para cerrar, lo primero, referirme al tema, de la recontratación, de la directiva, que va a ocupar, el cargo de riesgo, de desastre, yo cuando llegó, un documento, de la Contraloría, hice un documento, que fue leído acá, donde la municipalidad, no cuenta con los recursos, para proveer ese cargo, y, obviamente, estoy en la obligación, de hacer, digamos, la denuncia, de la Contraloría, porque, no contando con los recursos, tomando en consideración, la observación, de la Contraloría, y, y, con los margen, de aumento, los porcentajes, de aumento, de contrata, que tenemos en el municipio, hoy día, a todas luces, no debiera ser, recontratada, esa funcionaria, en ese cargo. Lo segundo, me quiero referir, al tema, de los funcionarios, del, del, del trato con los funcionarios, yo quiero hacer un detalle, estaba revisando, yo estuve, en este municipio, 36 días hábiles, como alcalde, eso fue lo que yo estuve día, mi periodo, fue, en concreto, 36 días hábiles, el resto, se comprende, de días feriados, fin de semana, por lo tanto, hábiles, fueron 36 días, y yo le quiero pedir, alcalde, la gente, se le trató bien, es más, había una expectativa, y un cuadro de ansiedad, cuando la gente, los municipales, o los funcionarios, sabían que yo iba a venir, a ocupar este cargo, de los cuales, cuando yo llegué, lo primero que hice, reunirme con cada uno de ellos, y en algunos casos, cuando eran funcionarios, de su confianza, simplemente lo que hice, conversar con ellos, que yo esperaba, que pudiéramos trabajar, en forma cordial, armoniosa, y creo que, desde parte de ellos, de su funcionario, de confianza, y con todo el resto, de los funcionarios, simplemente tuvo, un trato cordial, eso generó, que muchos funcionarios, hicieron más, de lo que debían hacer, hicieron mucho más, de lo que yo, incluso le pedía, fueron muy colaboradores, y en ese sentido, se notó el cambio, en el trato, yo le quiero pedir, que usted, baje dos cambios, al menos dos cambios, y tome en consideración eso, usted, es el administrador temporal, de este municipio, por favor, tome en consideración, las personas, usted no puede llegar, el primer día, y cambiar esto, como fuera, un cuadro, de dominó, y lo mueva completo, a su gusto, y antojo, tome en consideración, la opinión de la gente, vea donde las personas, se sienten cómodas, porque así van a rendir mejor, usted no es el dueño, de la municipalidad, usted es el administrador, temporal, de esta organización, y tome en consideración, la opinión, y el sentir de las personas, usted no saca nada, con hacer cambios, a su antojo, y castigando a las personas, que se mostraron más, en mi administración, porque lo único, que va a conseguir, es que las personas, vayan a parar a la mutual, presenten licencia, o simplemente, no hagan lo que usted quiere, creo que debe hacer equipo, usted debe ser un líder positivo, busque la posibilidad, de buscar acuerdos, con las personas, hay muchas personas, que acá me decían, sabe que yo, quizá en este puesto, donde estoy, no rindo bien, porque yo tengo otra profesión, yo tengo otra expertise, quizá en otro cargo, a lo mejor puedo ser excelente, y brillante, pero hoy día me tienen acá, haciendo una pega, que yo a lo mejor, no la sé hacer, ¿entiendes? No son piezas de ajedrez, las personas, no son de su propiedad, en su campo, usted haga lo que quiera, pero en la municipalidad, hay personas, que llevan años, años, trabajando, llevan años de carrera, el dictamen de la corte suprema, así lo dice, su antojadiza, su antojadiza, decisión, de perseguir a los funcionarios, hasta la corte suprema, cuando ya la corte de apelaciones, ya le había dicho, que tenían la razón, insistir en eso, en gastar recursos, ¿para qué? gastar los abogados, que se gasten, defendiendo algo, que al final, rebotan, o sea, tenemos todos los casos, esos de llegar a acuerdos, eso perdónenme, es una forma de decir las cosas, llegamos a acuerdos, los juicios se han perdido todos, o gran mayoría, la mayoría se han perdido, lo que hemos llegado a acuerdos, es en el valor, para pagar eso distinto, pero los juicios se han perdido, si usted lo hubiese ganado, no paga nada, pero hoy día, los juicios se han perdido, y eso significa, que los acuerdos, son pérdidas, porque un peso, que salga de la municipalidad, en un juicio, es una pérdida, es un peso, que no va a llegar, a la comunidad, ¿por qué? porque se llegan a acuerdos, solo decirle, y pedirle que por favor, yo de verdad, a muchos funcionarios, y aquí lo digo públicamente, a muchos funcionarios, y a colegas, les dije que yo tenía la esperanza, de que usted llegara, en una pará reconciliadora, que dijera, ¿sabes qué? me ha servido este tiempo, para pensar que efectivamente, los concejales, deben recibir invitaciones, para las actividades, de desinconsiderados, yo le estoy diciendo, yo en 36 días, yo creo que mandé más invitaciones, que la que todo usted, ha mandado el consejo, en todo su periodo, y si no llegaron algunas, es porque, el laboraje en el trabajo, era tan arduo, tan arduo, que algunas, incluso me pillaban a mí, el tiempo, para poder enviarlas, y con respecto, a la comunidad, muchas personas, yo atendía gente, desde las 7 y media, hasta como las 9, y muchos reportaban, reportaban simplemente, lo hacía un detalle, y toman en consideración, como una opinión positiva, no como una crítica, muchos reportaron lo siguiente, que en anteriores, audiencias que habían tenido, en la alcaldía, cuando le estaban hablando a usted, usted estaba respondiendo, whatsapp, estaba mirando el teléfono, y no le estaba mirando la cara, solo un detalle, muchas reportaron eso, muchas personas reportaron eso, y eso es no ponerle atención, a sus vecinos, a sus ciudadanos, a quien lo tiene sentado ahí, y particularmente, quiero agradecer, a cada uno de los funcionarios, a todos, desde el más alto directivo, hasta el último funcionario, que hace, se hace cargo del estadio, que hace aseo, que hace, el último funcionario, muchas, muchas gracias por todo, porque si no hubiese sido por ello, yo no hubiera hecho la gestión que hice, yo se lo dije al encargado de comunicación, el otro día, y lo hago públicamente, quizás las comunicaciones, no estuvieron a la altura, que yo debiera pedir, o que quise que estuvieran, para comunicar, e informar, todas las cosas que hice, muchas cosas, ni siquiera se fueron a informar, como por ejemplo, y lo voy a decir públicamente, se adjudicó, la adquisición, la contratación, ni siquiera la adquisición, la contratación, de un árbol de Navidad, para la comuna, primera vez que se va a contratar, un árbol de Navidad, que se va a instalar, y espero alcalde, respete eso, porque así lo decidió la comunidad, así lo decidimos con el curra párroco, lo decidimos con muchas personas, se ha instalado en el fronte de la iglesia, un lugar maravilloso, que llama La Paz, con la espalda de la iglesia iluminada, con el centro ahí, donde iba el árbol antiguo, que cortaron, ¿se acuerdan? Atrás está la casa de la señora Carmen de Avendaño, que le da un enfoque, y un espacio, y un entorno maravilloso, en ese círculo ahí, para que sea, digamos, instalado, yo espero que usted respete eso, porque así lo decidió la comunidad, y solo decirle que, todas esas ideas, no nacieron de este concejal, nacieron de los funcionarios, y de la ciudadanía, muchos de los caminos, que se arreglaron en esta comuna, no los decidí yo, lo decidieron los propios dirigentes, en orden de prioridades, ojalá podamos seguir, en conjunto, miren lo que le digo, en conjunto, ojalá que podamos seguir, arreglando caminos, porque tengo la posibilidad, que me llegue más material, y ojalá, usted tome en consideración, y pueda seguir arreglando, los pasajes, ya que va a llegar más material, a la comuna, yo espero que usted tenga la voluntad, de seguir aportando, en el trabajo que hace la municipalidad, y podamos seguir arreglando, en conjunto, con la solicitud, yo recibí solicitud, del concejal Franco Valenzuela, de todos los concejales, Alex, de todos, Claudia, que me habló de la estancilla, Sebastián, que me habló del Carmen, Alex, que me pidió, de la Blanquina, Franco, que me pidió, de la raza, Modesto Pinto, todos los pasajes, que los concejales, en algún momento, los mencionaron, fueron arreglados, y hay muchos más que arreglar, y espero que usted tenga la voluntad, porque no me va a hacer daño a mí, que no lo haga, le va a hacer daño a los vecinos, muchas gracias, eso es lo que quería decir, ojalá se respete a los funcionarios. Concejal Zamorano. Gracias. Escucho con atención muchas cosas que aquí se dicen, y me parecen bastante bien, creo que la experiencia ha sido un aprendizaje importante, y se lo digo también de cara, porque muchas cosas de las que se dice, antes eran las mismas que pasaban acá, mirar el celular, no poner atención, son prácticas que, hasta en la intimidad más práctica, que este consejo no se hace. Exigirle al otro me parece bien, porque en el fondo es avanzar, hacia aquello que queremos alcanzar, pero son las cosas mínimas. Lo que sí, yo me adviero a lo que se señala, y lo que sí le pediría, es que aquí hay una política de recursos humanos, antiquísima, antiquísima, de hecho, habla del cargo de jefe de gabinete, cuyo cargo en la planta, digamos, de la municipalidad no existe, pero se proveó, digamos, hubo ahí un tema, al principio al menos, de su administración. Lo que sí es que quiero que, porque mire, lo que nos pasa de repente, cuando pedimos la documentación y el decreto, se señala que, usted tiene la facultad, pero yo creo que aquí, lo que se está pidiendo, es ir más allá, de hecho, lo hablábamos también en la comisión de gobierno interior, que en el fondo es el sentido de las contrataciones, volver a darle una estructura, porque, si fuera por facultades, estamos hablando de que en Chile, vivimos en un sistema sumamente presidencialista, y eso también se baja a los alcaldes, o sea, tienen todo el poder para hacer y deshacer lo que quieran. Viene uno, hace esto, viene lo otro, viene esto, hace esto, otro, siempre va a estar. Pero aquí lo que se está pidiendo, y creo que, de alguna manera, la política de recursos humanos nos da luces, es que las cosas que se van a pedir, no sean porque yo no más quiero, porque tengo la facultad y listo. Creo que uno de los graves errores ha sido entender, y no solo ahora, sino que antes, de que porque yo tengo la facultad, lo puedo hacer. Aquí lo que el consejo, entiendo, también está pidiendo, es que si se va a ver un movimiento, que nos expliquen por qué ese movimiento, algo que yo también he pedido muchas veces, e incluso llegué a solicitar la presencia aquí, y lo que entendimos también, creo, es que no hay una claridad, me lo pidieron, se hizo. Hoy día, es necesario que avancemos en los argumentos, porque ya los argumentos nos permiten, que el personalismo se vaya. Ya no es porque yo tengo la facultad y listo. No. Es porque hay un sentido que, mira de una manera integral, los equipos profesionales, que tenemos acá. Entonces, yo, presidente, yo le pido que, más que además, de lo que ya, por ejemplo, el concejal le estaba pidiendo, en términos de lo administrativo, es que nos expliquen, la estrategia, y es lo que hablábamos, la carencia de planificación de gestión de personas. Necesitamos aquello. Precisamente porque eso es lo que va a permitir resguardar un sentido, claridad y un ambiente de paz y tranquilidad para los funcionarios y funcionarias municipales, que es lo que necesitan. Yo me adhiero, yo, mire, yo no he tenido ninguna evidencia aquí, pero sí quiero expresar que me adhiero a que se me ha llamado, y lo entiendo, me han expresado de muchos lados, que hay un temor, porque hay un nivel de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad, que es bastante nocivo. Y hay que mirarlo ya, usted puede entenderlo así como una amenaza, usted mismo, sí, pero trata de hacer el ejercicio de que es mucho más superior, que un equipo así, no permite el rendimiento que una municipalidad como la nuestra requiere. es necesario avanzar a entenderlo desde esa mirada. Así que yo al menos pido que el instrumento que usted mismo nos puso para poder agotarlo este 15 de diciembre, se ajuste, siga en esa misma línea, ahí están los procedimientos, de hecho se establece que en el caso, por ejemplo, que a un funcionario le avisen de un día para otro, eso es agobio laboral, y sale establecido, que a mí no me pueden decir de un día para otro que yo voy a cambiar una función. Tiene la facultad, pero la ley no establece aquí, la misma política interna de recursos humanos no establece que esa es una forma de maltrato laboral. Entonces, yo no quiero estar a punta de todo el rato defendiendo, porque de verdad que es desgastante estar en eso, y tampoco quiero hacer la dicotomía entre que uno es bueno y el otro es malo, porque la verdad es que históricamente la municipalidad de Codegua no ha respetado absolutamente ningún instrumento, y los esfuerzos van para allá. En la medida en que nos vamos permeando de aquello. Creo que eso es bueno. A mí es un buen indicador hoy día lo que escucho del concejal Carrasco, porque creo que hubo una reflexión profunda de lo que significa, como bien decía otra concejala, que otra cosa es con guitarra y me parece bien. Aprendizaje, ya vamos, sumemos. Pero antes no era así. Ahora no importa, sumemos, avancemos en eso. Y eso le pido, presidente, hoy día que esté reingresando, yo no quiero escuchar más ansiedades, no quiero escuchar más temores, no quiero que ese escenario de ansiedad sea el que esté rondando, el escenario del miedo. Usted salió porque había un escenario del miedo. Y todos lo dijeron acá. Había un escenario del miedo mucho antes de que usted saliera votado. Lo está construyendo igual. Es mi deber advertir a aquello. Porque creo que la idea es no caer en ello. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Puedo terminar? Solamente una cosita. Dígame, consejera Silva. Bueno, yo me adhiero a todo lo que han dicho. Yo no quería referirme hoy día precisamente a este tema, porque estaba un poco observando lo que estaba pasando, observando lo que pasó ayer, porque aún le llegan muchos comentarios. Comentarios en realidad que hacen mal, le hacen mal a uno, le hacen mal al funcionario, le hacen mal a la comunidad. Uno empieza como a escuchar, y yo estaba observando cómo pasa este fenómeno de su reincorporación. Yo también tenía la esperanza de que usted volviera, digamos, de otra manera más reflexiva. Bueno, la verdad que eso es una cosa que depende de usted. Yo solo, fíjese que le quiero pedir tal vez un favor desde este sillón que hoy día ocupo y con la máxima humildad, yo nunca me he metido en sus decisiones. En sus decisiones, yo a veces le he cuestionado algunas, pero nunca me he metido en sus decisiones, porque las decisiones administrativas y respecto al personal, y lo he dicho muchas veces en esta mesa, las toman los alcaldes. Por lo tanto, no puedo inmiscuirme en esa materia. Pero yo sí le voy a pedir algo, y se lo pido con toda la humildad del mundo. Aquí hay muchos funcionarios que son muy buenos, pero no todo el mundo puede ser, la persona tiene que ser leal al municipio, al servicio, no a quien es el alcalde. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Si la persona, el funcionario, tiene que ser leal a su trabajo. Hay gente que ha pasado por muchos alcaldes, y hay gente que le tiene simpatía a uno, le tiene simpatía a otro, se llama democracia. Y para eso estamos, si no, no estaríamos en este sistema, que a lo mejor no es perfecto, pero es lo que tenemos, y que creo que finalmente usted está sentado ahí, por el voto, ¿cierto?, que ejerció la gente y la confianza, que muchos funcionarios le tuvieron en esta municipalidad. ¿Ya? Ahora, importante, y esto sí que creo que queda en el acta, se lo voy a repetir, porque esto es algo que lo manifiesta la Constitución Política en su artículo 19, pero además la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, en su artículo 63. Las decisiones de las autoridades, ah, y la Ley 18.575, las decisiones de cualquier autoridad deben ser fundadas, y no por mero capricho. ¿Ya? Por lo tanto, yo le pido, alcalde, que las decisiones que usted tome respecto a los funcionarios, estas puedan ser fundadas. ¿Ya? Tengan un fundamento, como lo decía la concejala, o como lo han dicho los que me han precedido. ¿Ya? Que tengan un fundamento, una razón, que se le explique a la persona, oye, mira, ¿sabes qué? Oiga, usted me sirve más en esta parte. Siempre mirando el perfeccionar, siempre mirando el mejor bienestar, el bien superior del servicio. Y no por un mero revanchismo, por un mero capricho, porque tengo rabia, porque tú le ayudaste al Juan Carrasco, porque no sé qué. Entonces, yo se lo pido, digamos, con toda la humildad y el cariño. De hecho, hay funcionarios que yo ni siquiera conozco, que nunca he tenido ninguna relación ni ningún tipo de vinculación con ellos, que llegaron con usted, y que efectivamente han sido desvinculados, por la razón que sea. Pero, alcalde, yo solamente le pido que las decisiones que se tomen sean fundadas de acuerdo a lo señala la ley, porque si no, obviamente vamos a seguir en demanda, vamos a seguir metidos en estos problemas que yo creo que nadie quiere, y que finalmente pierde usted, pierde el consejo, y pierde finalmente la comunidad toda. Solo eso, alcalde. Alcalde, me quiero referir a esto. Solo un segundo. Llevamos como media hora aquí, vamos a terminar, y vamos a terminar, y terminar, y terminar. Son las diez y cuarto, y tenemos todo el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo para hablar. Estas son las instancias que yo me voy a tomar. Quiero, solo se me olvidó un detalle. En estos treinta y algo días, fíjense que hay algo que me llamó la atención. Dentro de las políticas que yo planifiqué, era el buen trato al funcionario y mejorar el clima laboral, fue uno de los compromisos. Cerré, cuando le pedí a los funcionarios que tenían sumarios pendientes, o sea, a los fiscales, o a los investigadores que tenían sumarios pendientes, les pedí que, por favor, apuraran los procesos. Porque no es posible que un funcionario tú lo tengas meses, años, metido en un proceso sumarial. Eso es muy dañino para el bienestar y el, digamos, claro, además que los tiempos están acotados, pero fíjense que, mira, todavía me siguen llegando sumarios, cerré una gran cantidad de sumarios y la mayoría de los sumarios, la mayoría, fíjense que, no tenían sanción. Algunos tenían sanción, pero la mayoría, mayoritariamente, eran sumarios sin sanción. Y eso es, eso genera un estado de intranquilidad y de menoscabo en tu trabajo. Porque todos están pendientes y saben que el alcalde va a depender del alcalde que suba el dedo o baje el dedo de cómo vaya a salir el sumario si le aplican o no le aplican las sanciones. Y eso es súper dañino para la administración, es súper dañino para el clima laboral. Los sumarios debieran, como ejercicio, debieran abrirse las investigaciones sumarias, cerrarse los plazos y el alcalde tiene la obligación de exigir que los plazos se cumplan. Y eso se demuestra, alcalde, que en más de, no sé, yo habría cerrado 15, 16 sumarios al menos, al menos, cerré los procesos sumariales. Y eso habla de que cuando uno genera esta política se puede hacer. Por lo tanto, yo lo llamo a que ustedes sigan esa misma senda y por favor, cuando los que están pendientes que por favor lo apure y el resto, cuando usted emita resoluciones para abrir sumario o investigaciones sumarias, se preocupe que los plazos se cumplan. Se cumplan, porque de verdad eso permite que la administración y los funcionarios trabajen de mejor forma y en el plazo más prudente sepan si se van a ser sancionados o no van a ser sancionados y no los tengan en ASCUA meses, meses, meses y años. Solo eso, gracias. Ya, voy a cerrar ya y responder algunas cositas. Por favor, les pido, yo no los interrumpí, pero el mismo respeto de no interrupción. Consejal Padilla, muy bien su descripción, pero usted dice de temor. Primero, aquí no se crea nada de temor. Yo, si hay gente que apoyó, que puede poder mirarlo así, si hay gente que apoyó Teletón, es su trabajo. Si lo apoyaron para allá, hicieron para acá, ocuparon el estado, hicieron esto, es su trabajo. Yo no me puedo meter, yo no me meto, y son de las personas que no me meto si alguien conversa con los concejales o alguien, si sale con los concejales o van a su casa. yo eso no, cada uno tiene su vida privada. En eso, olvides en esta meditación, yo nunca me he metido en lo que ha hecho un cabo, porque es su vida privada. Aquí son vecinos muchos y si tienen amistad, no, y cuando uno hace cambio o que digan que no, que tienen este miedo, no, yo creo que la persona que tiene miedo, y yo lo voy a decir públicamente, es la persona que no quiere hacer el trabajo. Si uno ve que la persona aquí, yo tengo gente, imagínese, y se lo va a dar como muestro un botón, porque aquí ahora estamos dando todos cátedras de administración municipal, ¿ya? Algunos sí, yo le entiendo su punto de vista con los concejales siempre ser respetados. Aquí le puedo decir a usted, concejal Caracas, que usted habla de los sumarios, de los sumarios, de los sumarios. Allí llegó una funcionaria, una vecina llorando con el concejal Valenzuela, que fue pésimo cerrado el sumario. Y usted, no, es que lo cerremos, que lo apuremos, usted está dando una cátedra de cosas. Estamos diciendo que aquí la gente no se corte, que se corta miel, que se corta mal. Años atrás perdimos 150, 200, 300, pero déjeme, concejal, yo lo dejé... No, no, es que yo le voy a entregar la información, concejal. Yo lo respeté cuando habló usted, o amaneció mal, hoy día, le pasa algo, no tomó desayuno, dígame, yo estoy tranquilito escuchando, ¿ya? Ahora me toca a mí hablar, porque es fácil hablar, 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 y no decir la realidad, ¿ya? Se gastaron millones de millones, más de 300 millones de pesos en desvinculación antiguamente, y nadie decía nada. Yo sé aquí que se pierde, que todo se pierde, que el clima laboral, concejal, usted era el primero que me pedía la cantidad de gente que yo lo sacara. Yo creo que yo fui de las personas cuando llegué que menos funcionarios saqué de la administración anterior. Amuestro un botón, hemos tenido seis concursos de planta aquí en la municipalidad, seis concursos de planta, seis. Dígame si alguno ha sido amigo mío, que yo lo traje, que llegó conmigo, que ya un año, menos de un año, ninguno. Las personas que quedaron en terreno, los cuatro funcionarios que quedaron de planta, en tránsito, funcionario anterior, el joven que está ahí, funcionario anterior, el director de obra, funcionario anterior, el jefe de contabilidad y presupuesto titular ahora, funcionario anterior. Entonces, que se diga que este miedo de los cambios, que no, que aquí, que el clima laboral, usted era el primero que quería sacar a más de la mitad de la gente de la muni, o le acuerdo cuando quería sacar, me reclamaba por la foto María Gaete, a don Roberto Cruz, cuando le gritoneaba a don Cristóbal Dom, a la suerte de Mónica Gómez, es fácil ahora hablar así, y usted ahora está en la parada de, no, que vamos por los funcionarios, usted era el peor, más maltratado, consejal Carrasco, ¿ya? usted dice, usted dice, por fin, estamos haciendo, está arrendando un árbol de Navidad por nueve millones de pesos, con nueve millones de pesos, se arma con la gente que tenemos acá en la muni, nueve millones de pesos para arrendar por un par de días un árbol de Navidad. Entonces, si vamos a hablar, usted mismo también dice, no, gasté treinta millones de pesos, en el, mentira, se gastó más de cincuenta millones de pesos, yo lo voy a mostrar cuando tenga la reunión de todo. Entonces, díjese de estar hablando, ¿sí? Lo tengo, lo tengo marcadito. ¿Sí? No tengo ningún problema con eso. Lo voy a dejar para después, pero como es bueno aquí hablar. Servicio cátedra para el encuentro comunal, un millón ciento trece. Adquisición, discúlpeme un poquito, por favor. Adquisición de, aquí está, aquí está. Servicio para atención de cóctel de la autoridad invitada especial en el marco de la aniversaria de la comuna, dos millones ocho noventa y nueve. Después, en el mismo aniversario, otro cóctel, pantallas LED, arreglo, una afinidad de cosas. Entonces, a mí no me, mire, yo le puedo entender, si yo no tengo ningún problema en trabajar en equipo, ahí vino el concejal Valenzuela, el concejal Pedraza, si aquí la muni no es mía, yo lo tengo claro que no es mía. Pero usted cuando llegó, sacó al tiro la Dideco, y eso no, no, ahí no es malchato, a la cita Jenny Pérez que estaba. Pero eso no es malchato, yo llego y saco a un funcionario, es malchato al tiro, porque le conviene a usted. ¿Dónde está la señora Jenny? Llegó, no importa, pero usted la sacó del puesto, pero déjeme terminar. ¿Dónde está la señora Jenny? ¿Dónde quedó durante mi periodo? ¿Dónde estaba ella trabajando? Por favor. Concejal. El que usted dice, la sacó, ¿no la saqué? Sacó a gestión de riesgo de desastro, chajo un administrador municipal, discúlpito, pero concejal, chajo un administrador municipal con las tres hojas de antecedente, entonces, ¿de qué me ha hablado? Si va a hablar, sea correcto y sea la cosa. Si usted quiere que trabajemos en equipo todos, trabajemos, pero digamos la verdad en la mesa, ¿ya? No digamos que esto, que yo me consigo esto, yo me consigo esto. Usted mismo inauguró el número, pero venía de cuánto tiempo eso ya listo. Usted justamente me tocó a mí, a mí me tocó como proyectos también de la concejala Silva que venían del periodo anterior, yo lo dije bien claro, y listo, no la mayoría, ¿ya? Entonces igual, eso, eso, entonces si vamos a hablar de unidad, yo aquí los que trabajen tranquilamente, como dice la concejala Zamorano, los protocolos, no tengo ningún problema, aquí no se hacen muchos cambios, sí, cambios que corresponden, que son puestos de confianza y todo, pero no hablemos, me extraña que estén hablando de clima laboral, si para posarlo políticamente, es fácil, yo aquí no me meto con ningún funcionario, yo llego, hablo, saludo, digo las cosas que tengo que decir, y listo, yo no ando ni siguiendo, ni mirando, ni aquí, ni acá, ni trayendo a funcionarios los fines de semana, y metiéndolos a la oficina, funcionarios que no corresponden, en el computador de la alcaldía, entonces, digamos las cosas como son, ¿ya? Yo no tengo ningún problema, lo que necesiten, las puertas están abiertas, concejal Padilla, concejales, concejal, está todo a disposición, ningún problema, gracias por el presupuesto, el trabajo que se ha hecho, si hay que hacer mejor en los tratos laborales, también, yo no tengo problema, pero sí, dejen usar ese caballo de batalla, del mal trato laboral, yo no me meto con nadie, ni no converso con nadie, yo hasta me desconecté de las redes sociales, de todo me desconecté los dos meses, que también dijo el concejal Padilla, no, es que algunos usaban su poder, yo no me metí con nadie, yo me quedé en mi casa, en mis cosas, feliz, disfrutando mi familia, y tranquilo, así que eso, dedíquense a trabajar bien, cada uno trabaja su forma, tiene su llegada, pero dejen de usar los caballos de batalla, que ahora todos son defensores, como decían, hay gente buena, gente muy buena, y gente que no hace ese trabajo, ya abusa del sistema, y se llevan haciendo abuso del sistema, abuso del sistema, entonces, no hablemos de clima laboral, concejal, usted era de los que más, falta de respeto, eso, y siendo las 10 con 25 minutos, damos término, hasta la sesión ordinaria, número 86, que tengan muy buenas tardes los vecinos todos.